En días pasados se celebró este Día de Acción de Gracias y pese a que en nuestro país, pues no es tan reconocida esta fecha, sí hubo una gran cantidad de familias que acudieron a diversos establecimientos alimenticios, reportando hasta un 100% en ventas en el sector restaurantero de la localidad. Así lo dio a conocer Mario Mata Quintero, director de Fomento Económico en la ciudad. Y bueno, eso se debe a que son tres partidos de fútbol americano importantes. Es un día que los americanos es festivo y que aquí con esos eventos ayuda mucho a jalar gente de restaurantes y bares que se enfocan en tema deportivo. Además en la noche hubo un partido de fútbol, dos partidos de fútbol mexicano, ya de liguilla, y también ayudó mucho que la gente salga. Entonces es muy buena señal, todavía viene temporada, cerrar bien el año con la temporada americana para los bares deportivos y también para el área de fútbol mexicano que ya empieza la liguilla por ahí.